este es el segundo día de la cuarentena acá en la ciudad de cali patrullando y dando las instrucciones de cómo se debe portar la gente si lo deciste para un entero para los viajes de la policía donde le está diciendo a la gente que debía hacer ya nos encontramos con menos gente en la calle menos motos menos carros entonces si lo deciste para un entero aparecer por el barrio belisario helicóptero la policía patrulla por el espacio aéreo de silva vamos a poner caña a ver a lejos un lámpara Sí, lo decí que te voy a parar el mortero en este segundo día de la cuarentena ordenada por el gobierno nacional de Colombia, estamos en la ciudad de Cali, en la cual la mente estoy esperando por ahí en el contacto, hay que seguir por este lado Cuatro puestos reflectores Sí, lo decí que te voy a parar el patrullaje de la policía en el segundo día de la cuarentena acá en Colombia y especialmente en Cali y la Comuna 20 ha apagado las luces rojas y azules y solamente tiene pues como la interna de salida, la policía blanca y las luces rojas y las luces rojas y azules de la cuarentena Sí, lo voy a decirte para el lotero, patrulla desde la 1.1 de la policía, por el espacio de León en Sí, lo voy. Segundo día de la cuarentena en Colombia y estamos con los patrullajes del Alcor 1 y la Policía Metropolitana de Cali por el espacio de León en Sí, lo voy, ya va por el lado del mirador que vamos a subir hoy, un rumbo hacia la nave, que sigue el sentimiento, patrullajes del Alcor 1 en el segundo día de la cuarentena ordenada en Colombia Nacional. Ya se nos fue la distancia hacia la parte de la nave. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.